Hola, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a aprender a hacer una puntilla de una sola vuelta, súper fácil para hacer billetas. Los materiales que voy a estar utilizando va a ser hilo 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros, tela también de algodón para hacer esta muestra y una aguja 1.60 milímetros. Si desean adquirir un kit de agujas así como estas con cabo, ahí en la descripción del video pueden encontrar un enlace donde pueden comprarlas. Comenzamos prendiendo el hilo aquí en la esquina con un nudito. Voy a pasar la aguja por el mismo lugar, o paso por dentro, y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Enlazo el hilo, vengo a la primera, y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Vengo aquí a la tela, dejo un espacio, así, acuesto los puntos, y hago un punto bajo deslizado, así. Vamos a levantar 2 cadenas, enlazamos el hilo, y vamos a pasar la aguja por detrás de este punto de aquí. Y repetimos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Dejo un espacio en la tela, y prendo con un punto bajo deslizado, así. Así. Seguido de 2 cadenas, vamos a venir por detrás de este punto, y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Dejo un espacio en la tela, y prendo con un punto bajo deslizado, así. Vamos a repetir nuevamente, 2 cadenas, y por detrás del punto hacemos 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Vengo aquí a la tela, y prendo con un punto bajo deslizado, así. Ahora bien, vamos a hacer 2 cadenas, damos vuelta, y venimos aquí, a la primer cadenita de aquí, recuerden que aquí hicimos 2 para subir, y prendemos con un punto bajo. Así. Luego, 1, 2, 3 cadenas, venimos aquí, a esa primerita cadena, y hacemos un punto bajo. Seguido de 1, 2, 3 cadenas, venimos aquí, a esa primer cadenita, y hacemos un punto bajo. Y así nos quedaron 3 argollitas. Ahora damos vuelta, y vamos a levantar, 1, 2 cadenas. Enlazamos, enlazamos el hilo, y venimos al mismo lugar, donde hicimos ese punto bajo, y vamos a hacer 2 puntos altos, 1, y 2. Ahora, enlazamos, ahora, enlazamos el hilo, y venimos aquí, a estas 3 cadenas de aquí, y hacemos un punto alto. Así. Seguido de 2 cadenas, enlazamos, venimos aquí, miren, a este punto de aquí, y repetimos 2 puntos altos, 1, y 2. Enlazamos, enlazamos, venimos aquí, al mismo lugar, y vamos a hacer 2 puntos altos, 1, y 2. Así. Ahora, enlazamos el hilo, nuevamente, venimos al mismo lugar, y repetimos, 1 punto alto. Seguido de 2 cadenas, venimos aquí, a este puntico de aquí, y repetimos 2 puntos altos, 1, y 2. Enlazamos, enlazamos, y venimos al mismo lugar, y hacemos 1 punto alto. Seguido de 2 cadenas, y 2 puntos altos, pasando la aguja aquí adentro, de este punto. 1, y 2. Ahora, vamos a acostar, este punto de aquí, y aquí, encima del punto bajo que hicimos, vamos a prender haciendo otro punto bajo. Así, miren qué bonito está quedando. Ahora, para terminar este diseño, ¿qué se va a hacer? Enlazamos, y venimos a este punto de aquí, y vamos a pasar la aguja por detrás, miren, por aquí. Y vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, y 3. Dejamos un espacio en la tela, y prendemos con un punto alto, punto bajo deslizado, disculpen. Y así nos quedó, nuestro primer diseño, miren qué bonito queda. Ahora, para continuar, vamos a necesitar, 3 espacios más, 3 diseños de estos de aquí, ¿no? Vamos a hacer, y este sería el segundo diseño. 2 cadenas, enlazamos, pasamos por detrás del punto, y repetimos. Aquí en esta base, vamos a hacer 3 puntos altos. Así como hicimos aquí, en este de aquí. Dejamos un espacio, y hacemos un punto bajo deslizado. 2 cadenas, 3 puntos altos. Por detrás de este punto. 1, 2, y 3. Dejamos un espacio en la tela, y hacemos un punto bajo deslizado. Seguido, de 2 cadenas, 3 puntos altos, pasando la aguja por detrás del punto. 1, 2, y 3. Dejamos un espacio en la tela, y prendemos con un punto bajo. Así. 2 cadenas, damos vuelta, y venimos aquí. A esta cadenita de aquí. Recuerda que hicimos aquí 2 cadenas. Aquí sería la primera. Y hacemos un punto bajo. Luego, 1, 2, 3 cadenas. Venimos a la primer cadenita. Y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Venimos aquí, a la primer cadenita. Y hacemos otro punto bajo. Y, 3 cadenas. Venimos aquí, a este punto. Y prendemos con un punto bajo. Así. Ahora bien. Damos vuelta. Y vamos a hacer, 1, 2 cadenas. Enlazamos el hilo, y aquí mismo, dentro de ese punto, 2 puntos altos. 1, 2, 1, y 2. Ahora, enlazamos el hilo, y venimos aquí, a estas 3 cadenas. Y vamos a hacer, 1 punto alto. Seguido de 2 cadenas, y 2 puntos altos, pasando la aguja por dentro de este punto de aquí. 1, y 2. Enlazamos, venimos al mismo lugar, y repetimos, 1 punto alto. Seguido de 2 cadenas, y 2 puntos altos, pasando la aguja por dentro de este punto. 1, 1, y 2. Enlazamos, venimos al mismo lugar, y repetimos, 1 punto alto. 1, 2, 1, y 2. Enlazamos, 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 enlazamos el hilo, y en el mismo lugar, 1 punto alto. 2 cadenas, enlazamos, venimos aquí, a este punto de aquí, y hacemos 2 puntos altos. 1, y 2, 1, y 2. Ahora, acostamos el punto, y encima aquí, de este punto bajo, prendemos con otro punto bajo. Así. Luego, enlazamos el hilo, y venimos directo, pasando la aguja por aquí, por dentro de este punto, y repetimos los 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Dejamos un espacio en la tela, y prendemos con un punto bajo. Y ahora, solo continuar repitiendo la misma secuencia. Vamos a arreglar aquí, el tejido. Y esta puntilla queda muy bonita. Y es súper fácil de hacer, y de una sola vuelta. Ahora es repetir la misma secuencia hasta aquí, hasta el final. Ya estoy aquí, hice otro diseño. Ahora, para terminar, ¿cómo se va a hacer? Recuerden, hicimos este de aquí, que sería el primero del último diseño. Luego debemos de tener 3 más, y así es que vamos a terminar. Aquí, prendemos bien en la esquina, aquí está un poquito, un poco difícil, porque la aguja es gruesa. Y vamos a hacer aquí, un punto bajo, miren, aquí en la esquina. Así. Ahora, las 2 cadenas, damos vuelta, prendemos aquí, recuerden que hicimos aquí 2 cadenas en la primera, con un punto bajo. Luego, 1, 2, 3 cadenas, venimos aquí al otro punto, que sería aquí en la primera cadenita, y un punto bajo. Luego, 3 cadenas, venimos aquí en la primera cadenita, y otro punto bajo. Luego, 3 cadenas, 1 punto bajo aquí, en este grupo de aquí, así. Y así nos quedaron las 3 argollitas. Ahora, damos vuelta, y se repite lo mismo, 2 cadenas, 2 puntos altos en ese mismo punto bajo, 1, y 2. 1 punto alto dentro de aquí, 2 cadenas, 1 punto alto dentro de estas argollitas, 2 cadenas, aquí en este punto de aquí, 2 puntos altos, 1 y 2. 1 punto alto dentro de este mismo lugar, 2 cadenas, en este punto de aquí, 2 puntos altos, 1 y 2. 1 punto alto dentro del mismo lugar, 2 cadenas, 2 puntos altos, pasando la aguja por dentro de este punto de aquí, 1 punto alto dentro de este espacio, 2 cadenas, 1 punto alto aquí, 2 puntos altos, 2 puntos altos, disculpen, pasando la aguja por dentro de este punto, 1, y 2. Luego, acuestan el punto, y aquí, en esas cadenas que hicimos cuando viramos, vamos a cerrar con un punto deslizado, luego es solo cortar y rematar ese pedacito de hilo. Acomodamos y estiramos el crochet, y miren el resultado, que bonito quedó esta puntilla, y es de una sola vuelta. Bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like. Un beso, y hasta la próxima. Chao.